Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que te pido. Toma mi vida, tómalas Señor, tú que has querido quedarte conmigo, toma mi vida, eso que te pido. Por medio del canal 44 en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica. También vaya nuestro saludo a las personas que nos sintonicen por medio de la radio. Esta es una producción de Telemax y la iglesia local de la arquidiócesis de Hermosillo. ¿Gustaría compartir alguna solicitud de oración? Le gustaría pedir por la recuperación de la salud, sea personal, de algún familiar o amistad, puede marcar el 250-5308 si está en la ciudad de Hermosillo. De cualquier otra localidad en el estado o incluso de cualquier ciudad en México, deberá marcar 01662-250-5308. Si ustedes están en los Estados Unidos de Norteamérica, es deber marcar 011-52-662-250-5308. Todas sus llamadas solicitando oración serán tomadas en cuenta. Santa Teresa de Jesús nos dejó una profunda reflexión, una frase que llega al corazón y a la razón. Ella decía, Cuando la desesperación, el odio, la enfermedad y el sufrimiento llegan a nuestra vida, la frase de Santa Teresa tiene mucho que iluminar y hacer reflexionar. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Hagamos propia esta frase de Santa Teresa de Jesús. Después de la pausa, juntos participaremos de la oración más importante para un cristiano. Llame, invite a los familiares y conocidos porque después de la pausa, celebraremos la victoria de Cristo sobre el pecado, la enfermedad, el demonio y la muerte. Continuamos. En el pan, en el vino, te quedaste conmigo, día a día el milagro de tu amor se ha conseguido.